Buenos días a todos. Hoy por fin un día diferente, digamos que lo más normal, que haya sol aquí, no haya tempestad. Y me he venido a un sitio que me trae buenos recuerdos hasta varias veces, en un hotel aquí, hace bastantes años, que bueno, que está pegado a venidor y ya estuve navegando por su costa. Hoy lo que voy a hacer es ir a Calpe. Es día Calpe. Entonces, antes que nada, fijaros el día que hace. Esta es la playa del Albir. Un día como hoy, ponen las tumbonas y sale así el día, claro. Y hay una chica ahí que se baña en todo. Es básicamente de piedra, arena también hay, las dos cosas. Y esta hora, que no me voy a bañar, pero a lo mejor mi hijo Liam sí que se bañaría. Se bañaría en Irlanda en enero, así que ahí está el peñón. Pues lo que hice en barco el otro día, ahora lo hago con la moto. Bueno, y caminando un poquito. Ese camino empalma con la playa de Altea, que es aquella del final. Entonces, un posellito mañanero te puede hacer las dos playas, el Albir y la de Altea. La de Altea tiene marina ahí abajo, y acá está la marina, me lo he hecho. Alguna vez me he traído la bici aquí, ¿os acordáis de la bici? Ya no hago bici. Desde que tuve un problemilla ya no dejé la bici. Y bueno, ahora lo que hago es los ejercicios, ya sabéis, ejercicios de fuerza, aeróbicos, pero ya en gimnasio. De forma más cómoda, mejor. Pues, luego hay un sitio aquí en la esquina, que es en el que voy a tomar una Coca-Cola cero. Y quizá un cafeano, que acabo de tomar café. Es un sitio para comer, muy recomendable, está muy bien, ¿eh? Algo económico. Aquí tú llegas a la playa de Albir, nada más girar en la esquina. Hay otros, ¿eh? Pero siempre me ha gustado este. Por el... Por los zumos estos que hacen con un poquito de alcohol, los... El... ¡Ay, coco loco! Estos batidos, un poco alcoholizados que ponen de vez en cuando. Sí, claro. Y... La verdad es que estoy ahora en un hotel muy cómodo. Subo, Pablo. Mañana viene mi Julián. Hacerme la visita. Y el jueves estaré en Valencia. Todavía me queda, ¿eh? Esta vez me hubiera quedado una semana más, ¿eh? Hice un viaje reciente a Ibiza. Y ahí... Pero Benidorm... Bien, habría que hablar mucho del tema. Da mucho más juego. Sinceramente... Hay más actividades que realizar aquí, en el interior. Te puedes ir a Alicante, como ya estuve. Puedes hacer visita acá. Pueden venir amigos a verte. Ibiza, digamos que es más... Para disfrutar de... Placeres de los sentidos, con más intensidad. Y no es... Y más en verano. Benidorm funciona... Ah, en la época que fui a Ibiza... Bueno, o sea, los lugareños... Lo pasé bien. Sin embargo, estaba casi todo cerrado. En el bienvenidor funciona muy bien todo. Vale, pues... Ya os dejo, porque es que si hago vídeos muy largos... No sé qué pasa, que no... Luego no... Se ve que el móvil está sobrecargado. Y no me los pone enteros. Me pone parte del vídeo. Igual hago 7 o 8 minutos y solo me pone 4 o 5. Con lo cual... El Perseo... Bueno, hay otra característica aquí. Fijaros. Estamos en la... Esta es la playa de Alphaz del Pi. Y hay un festival de cine. De hace muchos años. Y en el suelo pone como en Hollywood. Amparo Ribélle. Amparo Ribélle es la valenciana. Academia Cinematográfica de España. Carmen Maura. Y así sigue. María Barranco. El Pedro. Pedro. Bueno, entre nosotros. Los rojillos. Los rojillos de siempre. Los de la ceja. Bueno. Ya os dejo.